Es una alegría enorme para todos nosotros recibirlo a José, además yo acostumbro a tratar con él las veces que nos ha recibido en Córdoba, nos ha dado la oportunidad además siempre en épocas de política difíciles para poder tenerlo, nos acercamos en la ciudad de Buenos Aires siempre para poder dialogar y hoy él está haciendo en el Gran Buenos Aires una construcción política también importante y a mí me encanta el detalle de que en el medio de todo ese ajetreo haya pasado por acá tuviésemos la oportunidad de hablar con una parte de todo su equipo de colaboradores y de qué hablamos, del país. Estoy visitando buena parte de la Argentina, trato de visitar a todas, aprender, escuchar, escuchar a los vecinos, escuchar a los que trabajan, a los que producen y en el caso de San Isidro quería venir a saludar a mi amigo que es nuestro intendente que gobierna con tanto éxito y del cual también tenemos mucho que aprender por todas las cosas buenas. Lo que estoy haciendo es escuchando, yo creo que en este momento Argentina necesita a quien la escuche, creo que aquí se grita mucho porque nos escuchamos poco y creo que hay que ir reemplazando la soberbia que hemos vivido por la humildad, por el hecho de saber que todos tenemos algo para decir y que merecemos escucharnos, nada más que eso. Comentábamos con Gustavo la situación, por ejemplo, que estamos teniendo del estancamiento de la economía que se hace sentir, ya hay una caída del Producto Bruto Interno de 1.5 respecto del mismo periodo del año anterior y empezaron a llegar los telegramas de suspensiones y cuando llega un telegrama de suspensión a una familia es un terremoto. Los problemas son los problemas de la gente, intercambiamos cuestiones respecto de cómo era en Córdoba la cuestión de lo de la salud, ustedes saben que acá la situación en Buenos Aires es muy grave, justamente San Isidro, por eso todo el sistema de salud es municipal, para llevar adelante y ayudar acá y al Gran Buenos Aires. Hablamos de la cuestión de la reforma del Estado Profunda que se llevó adelante en Córdoba respecto de la justicia, el tema de cómo funcionó y cómo funciona, ustedes saben que es donde se innovó, en juicios por jurado que hace 150 años estaba en la Constitución, la obligación de tener juicios por jurado, eso se llevó adelante en Córdoba. Entonces todo ese intercambio siempre salud, justicia, seguridad, la cuestión social, la cuestión social siempre es lo primero y bueno, uno aprovecha cuando tiene un dirigente nacional para ese intercambio porque nos preparamos también para cambiar en la Nación, en la provincia, en las provincias, en buena hora poder tener el intercambio.